¿Qué es la Virgen de Guadalupe? Las diferentes iglesias y parroquias en el país, como es el caso de la Catedral, a donde han acudido alrededor de unos 40 grupos de matachines que vienen acompañados por procesiones rumbo a la Catedral para agradecer a la Virgen Morena, a la Virgen de Guadalupe, a Nuestra Señora de Guadalupe, para agradecerle los favores durante el año y por supuesto también para hacerle peticiones en un sentido más difícil. Directo sobre aspectos de seguridad y también sobre aspectos de empleo. La gente es lo que más le está pidiendo en este momento a la Virgen de Guadalupe. Vemos cómo en la parte sur de la Catedral, en la entrada sur, en el acceso principal, inicia la fila que es la que permite que la gente que está viniendo hacia la Catedral a escuchar misa, empiece a entrar hacia el templo para que no haya ningún tipo de disturbio y por las puertas laterales se permite la salida de la gente que estaba escuchando misa en este sitio. Esto está coordinado por el grupo Acción Católica de Adolescentes y Niños y tenemos con nosotros a Ángel Martel, que es uno de los coordinadores de este grupo que se encuentra en la Catedral, coordinando aspectos de seguridad y también por supuesto aspectos de logística. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Bueno, nosotros principalmente nos encargamos de la seguridad, de que la gente no entre, como se dice, amontonadamente para evitar accidentes y que se agilite más rápido la entrada hacia tomar misa. ¿Hasta qué hora va a haber ceremonias el día de hoy? La última misa va a ser a las 7 de la tarde. Esto es para que ustedes van a estar coordinando las entradas y las salidas. ¿Cuál es la logística? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para evitar que haya aglomeración? Bueno, primeramente tratamos de hablar con la gente, ¿cómo se dice? Amablemente, para que nos apoye haciendo filas, para que esa misma gente entre muy fácilmente y sea ordenadamente, que no haya tantos accidentes. ¿Están entrando por un lado y están saliendo por otro, correcto? Sí, aquí, por la ponenta principal, es la entrada, la entrada y las salidas laterales y de atrás. Con eso evitamos que la gente se amontone y se encuentre. El acceso principal para que nuestros amigos de Diario TV se ubiquen está sobre la entrada de Catedral, la entrada que da hacia la Plaza de Armas. Solo se abrió un acceso, nada más, por el que pueden circular alrededor de unas 40, 50 personas por minuto, muy despacio, muy pausadamente. Y la salida está ubicada sobre la Vicente Guerrero y sobre la calle trasera de la Catedral, ahí donde estaba la antigua presidencia. Estas son las formaciones que ha establecido esta agrupación en coordinación con la diócesis de Ciudad Juárez, para evitar que haya algún percance. Sí, así es. Como ya dije, esto se nos facilita, ayuda la entrada de gente más fácil y pues abrir un acceso nos permite hacer las filas más rápidamente. Correcto, Ángel, te agradezco mucho. Gracias. Buen día. Pues esto es lo que se está viviendo en este momento, siguen entrando los grupos de matachines hacia el templo, hacia el templo principal y hacia el altar donde se encuentra la Virgen de Guadalupe para entregar ofrendas y para por supuesto hacer peticiones. Vamos a continuar aquí en Diario TV en este 12 de diciembre de 2011 en los festejos de la Virgen de Guadalupe. Mi nombre es Antonio Rebolledo.